Buenos días, bienvenidos a la hora exacta del estado y pronóstico del tiempo. Estamos más que listos con el reporte a detalle. Vamos a destacar una rama de la corriente en chorro que actualmente domina en el noroeste y también hacia el norte del territorio nacional. Hay que recordar que esta aporta nubosidad media y alta, es decir, el cielo medio nublado a mayormente nublado. Y también algo de precipitaciones que se reportaron desde el sábado durante el domingo. Lloquita muy ligera y ocasional y todavía durante esta madrugada y mañana de lunes en el noreste del país. Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila bajo estas condiciones, precipitaciones aunque no han sido intensas suficientes para aportar un pavimento resbaladizo. Y después durante esta tarde vamos dejando la lluvia en el pasado. Estimamos una semana muy variable porque mañana estará llegando otro frente frío. Este frente frío también tiene precipitaciones ligeras y a lo largo de la semana ya dándole la bienvenida a este nuevo mes de abril. Esperamos de todo un poco, por eso es muy importante estar al tanto del reporte meteorológico. Esta tarde en Monterrey, 29 grados de máxima y estamos hablando de un ambiente cálido por la tarde, del cielo medio nublado, también de un ambiente bastante brumoso, la bruma presente por la tarde. Y al concluir la jornada, medio nublado con una temperatura de 25 grados del ambiente, será templado. El próximo martes llega otro frente frío, medio nublado con lluvia y viento, mínima de 22, máxima de 28 grados con el frío, no tiene nada, solamente estará aportando otra vez precipitaciones. El miércoles y el jueves, parcialmente soleado, medio nublado, 19 a 21 grados como mínima, máxima de 30 a 32 grados. Mientras tanto, el próximo viernes llega el fin de semana y otro sistema frontal se estará aportando cambios más importantes, mayormente nublado con lluvia y viento, mínima de 21 y máxima de 29 grados. El sábado, esta precipitación se intensifica con un cielo completamente nublado, mínima de 19 y máxima de 24 grados, baja más la temperatura, el descenso será más evidente en la ciudad. Mientras tanto, hoy en general, Escobedo, San Nicolás, también para Santa Catarina, en San Pedro y Guadalupe, medio nublado con 28 a 29 grados de máxima, cálido por la tarde. Y en otros puntos, como Tamaulipas y Coahuila, esperamos que el ambiente sea cálido a caluroso para esta tarde en Matamoros, Nuevo Laredo, Saltillo, también para Ciudad Victoria, la temperatura máxima desde los 29 hasta los 34 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Telediario. Buenos días.